Bien, los amigos de Kexcap se están movilizando por las calles de la ciudad de Borracha. Hasta el día de hoy, el alcalde no cumple con la realización de la construcción de su fuente. ¡Urgente! 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 ¡ Su puente carrozable ya, lo mantenemos en cuerpos, no podemos. Muy bien, entonces estamos viendo acá a la gente que se está movizando, podemos visitar mis calles en nuestra ciudad de Guaraz. Estamos viendo acá a los moradores de Ketchka. Amigo, ¿hace qué tiempo está esperando su puente y no hay nada? Ya estamos esperando hace cuatro o cinco años. ¿Nada? Nada de puente, no vamos pasando nada. Ese es un peligro permanente. Sí, permanente. Los alcaldes son unos mentirosos. Todo nos miente. ¿Qué ha sido el último alcalde que les prometió y no hizo de realidad? Rony Martín nos prometió. Muy bien, usted está escuchando acá a la población. Aquí está el plantón que está realizando en la parte externa de la municipalidad. Acá está. Hombres, mujeres que viven en la zona de Ketchka, años esperando su puente y no hay absolutamente nada. El alcalde Rony Martín nos prometió y no hace nada. Esta gente necesita su puente. Aquí se está movilizando y está levantando su voz de protesta. En el fontis de la municipalidad. Acá está. Están viendo más de 5.000 moradores que viven en Ketchka y no tienen puente. ¡Los que siempre lucharán! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los que siempre lucharán! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los que siempre lucharán! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Están ustedes apreciando acá a todos los vecinos de Ketchka. ¿Hace qué tiempo que ustedes están pidiendo su puente y no hay respuesta? Año pasado se tiene la alcaldía a comprometerse y no nos cumple hasta ahora. Tenemos un pacto firmado ahí, una costa firmada y no nos cumple. ¿Ustedes le dieron cuyocito ahí? No, no, no. El día nos cierran el pase poniendo un par de conos en cada extremo. Nosotros qué somos, señorita. Nosotros no somos ni carneros, ni cuyos, nada. Estamos todos aislados. Y ahí hay muchos niños que estudian en varios colegios de guarazgo. Por emergencia no se puede salir. Por emergencia no se puede salir. ¿Qué le dice al alcalde? ¿Qué le diría al alcalde? Por favor, que nos cumplan la cremaza que nos hicimos.